Raúl Elizalde Maestro de piano, maestro de composición, compositor de música para novelas, para cine Y aquí vivo en esta bella ciudad de Cuernavaca, Morelos, estoy muy agradecido Y bueno, pues aquí estoy para servirles a ustedes, para lo que ustedes requieran Maestro, y platíquenos un poco, también usted comparte lo que es su conocimiento, da clases Pues fíjate que yo empecé con la música a los 12 años Un día llegué a casa de mi papá y me encontró un piano De ahí me senté y dije, no, pues de aquí nadie me levanta Entonces mi papá vio que tenía talento, me metió al conservatorio Estuve nueve años en el conservatorio estudiando Me recibí de músico, de concertista de piano, de maestro de piano Y bueno, luego me empecé a recorrer el mundo porque mi inquietud también era tocar el piano Entonces, pues anduve viajando, conociendo otras culturas, otros conocimientos Aprendí a tocar después del clásico, pues blues, jazz, música mexicana también De todo, padrísimo, estoy muy contento de poder compartir mis estudios, mis conocimientos Ahora con las nuevas generaciones Y bueno, soy un maestro esencialmente de piano y de canto Que es lo que yo sé más, que soy más especializado en eso Entonces, bueno, aquí está, aquí donde están ahorita Es mi estudio de producción musical, donde compongo toda mi música Donde hago todos, donde doy mis clases ahora en línea Porque ya ves cómo está la situación Pero aquí he recibido muchísima gente Y se van muy contentos con todo lo que yo les puedo transmitir en todo corazón Maestro, y a las personas que van dirigidas a sus clases ¿Puede ser desde principiantes y obviamente personas que ya tienen conocimiento musical? Claro, sí, desde niños, principiantes o gente adulta también Que no sepan nada también, con mucho gusto Desde un principio y también si hay avanzados también los perfeccionamos O sea, aquí puede entrar de todas edades Y ya sea desde el principio o ya gente también avanzada Ok Claro que sí Maestro, y pues denos sus datos de contacto para todos aquellos que estén interesados en estas clases Bueno, pues este, mi Face es Raúl Elizalde, Raúl Elizalde El teléfono del estudio es 777-431-8930 Y mi WhatsApp, porque ahora se dan las clases a través de una videollamada Es el 55-2402-1750 Y con muchísimo gusto estamos para atenderlos a todos ustedes Muchas gracias Maestro, y finalmente pues algún mensaje que nos quiera dar para toda la audiencia Pues yo lo que digo es que tenemos que vivir con amor Sin miedo, vivir con esperanza Con fe de que todo esto va a pasar pronto Y de que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad Pero es una realidad consciente también Y que la música es un antídoto impresionante para estar en relax Con nuestro espíritu, con nuestros semejantes Y que vivamos adelante, porque la vida sigue Y tenemos que seguir junto con la vida Y vivir y cuidarse mucho Acuérdense, yo ahorita no tengo cubrebocas Porque pues ni modo que nada más me conozcan de aquí para acá, ¿verdad? Pero bueno, no se olviden de usar su cubrebocas Y salir y estar contentos La sana distancia es muy importante Ya saben todo lo que tenemos que hacer Pero sobre todo vivir en paz y con seguridad Y sin miedo Porque el miedo baja la frecuencia La frecuencia de resonancia Entonces cuando baja la frecuencia entra el miedo Y el miedo hace que nos capturemos las cosas negativas Entonces vivir con alegría y con esperanza De que todo está padre En la vida y que tenemos que seguir adelante Muchísimas gracias maestro Y bueno, para todos ustedes aquí está la invitación Muchas gracias a todos Y muchas felicidades Dios los bendiga mucho Chavos, inscríbanse Gente de todas las edades Estamos para servirlos La música es el lenguaje universal Y es muy importante Que estemos compartiendo la música con todo el mundo Un placer Gente de todas las edades Y su nombre tan tranquila Y su nombre tan tranquila La música es el lenguaje Nierer NiRes Ni